Música Me llamo Ana Espunchimó, estoy estudiando cuarto de educación social y primaria y este año he estado en la puya de Arroyo Hondo en Santo Domingo, en República Dominicana. Me llamo Ana Yuc Marco, estoy estudiando cuarto de educación social con trabajo social y este año fui al Cerro de Lima. Yo me llamo Ángela Guillén Catalá, estoy en quinto de educación social más primaria y este año he ido a Valdivieso, que es una de las zonas del cerro, uno de los cerros de Lima. Mi nombre es Daniel Trabal, estoy estudiando educación social y he tenido el plazo de poder ir a una experiencia de inserción en Chiriquiacú, en Perú. La experiencia profesional que me llevo es mucha, ya que he podido trabajar con diferentes colectivos, he estado con niños, he estado con padres. Como profesional yo creo que es el año que podría decirse que más he aprendido, este es el segundo año que fui y he tocado con muchos campos, porque estuve con mujeres maltratadas, también estuve con tercera edad y aparte estuve con niños, entonces creo que he aprendido muchísimo. Ha sido una experiencia profesional muy bonita y muy ricozadora, porque además por la figura que tenía, que ya no era solamente compañera, sino también como responsable. Lo primero creo que una experiencia de este calado, fuera, pues siempre te sirve mucho a abrir la cabeza, en la mente y entender mejor ciertas cosas de las que hablas, pero que hasta que no las vives no sabes muy bien situar las cosas donde debe. Lo profesional de lo personal en esta experiencia está muy unido, siendo que estás fuera de casa, que estás tú solo prácticamente y te enriqueces por todo lo profesional, personalmente. Creo que va todo un poco a la vez, ¿sabes? Creo que para ser buen profesional también tienes que en lo personal implicarte bastante, entonces en lo personal yo creo que es que me ha cambiado la vida y me lo llevo para mi futuro. Un enriquecimiento personal porque me va formando como persona, como profesional. Que llegas con, que te sientes en deuda, porque ves que te dan mucho y te sientes con una responsabilidad, que el perfeccionismo de aquí, pues a lo mejor te anima a que tenga que salir todo perfecto y lo tengas que hacer todo bien y devolver un poco lo que te deben. La primera vez que entré en el centro cultural, una avalancha de niños sin conocerme de nada, unos abrazos súper fuertes. Sería un taller de cocina en el que estuvimos con unas mujeres y cuando una de ellas empezó a contarnos su historia de cómo había llegado allí, por qué había entrado en ese centro... La despedida fue muy emotiva, todos los niños abrazándonos 40 millones de veces, no nos queríamos despedir de nadie. Y nos hicieron el puente para cuidar de nosotros y que nos sintiéramos seguros. Y la verdad pues que implica un poco todo eso, pues la grandeza de la naturaleza, lo pequeño que eres tú, lo grande que es el mundo y que las personas que menos tienen a veces son las que más cuidan de ti. Sí, animaría a los compañeros a que hicieran estas prácticas. Sí, yo creo que es una experiencia espectacular que todo el mundo tendría que vivirla y que se lancen a la piscina, que vale la pena. Sí, es que yo llevo tres años yendo a Perú y la verdad es que me hice mucho, que he cambiado. Sin duda, animaría a repetir todas las veces que se pudiera porque creo que cada vez que vas a un sitio de estos, te vuelves con mucho más.